Por primera vez en estos carnavales con tu plaquita de tu corazón Jacqueline, esto es para todos los chupadores Legendario Studios, Audio Sistema Laser En estos carnavales, llegamos a todos los rincones del ecuador Carnaval, carnavalito, que ha llegado a mi pueblito Traendo la alegría a estos lindos guambritos En este carnavalito, que ha llegado a mi pueblito Traendo la alegría a estos lindos guambritos Ya que ahora ha llegado, cantaremos, bailaremos Tomando unas cervecitas, muy alegres pasaremos Ya que ahora ha llegado, cantaremos, bailaremos Tomando unas cervecitas, muy alegres pasaremos Desde lejos he venido, porque el viento me ha traído Dando vueltas y bailando, en este carnavalito Desde lejos he venido, porque el viento me ha traído Dando vueltas y bailando, en este carnavalito Desde Guayas he venido, costeñito carnaval Desde Quito he llegado, costeñito carnaval Desde Guayas he venido, costeñito carnaval Desde Quito he llegado, costeñito carnaval Un saludo a todos los carnavaleros Allá en Quito, Guayaquil, Cuenca y allá en el oriente ecuatoriano Y en mi lindo chimboazo Y para mi querida querida Pangol Aunque tus padres no quieran, bailaremos en estos carnavales Tu flaquita de tu corazón, Jacqueline Si pudiera, si pudiera, empezaría con mi huambrito Ahora en este carnaval, echándonos un polvín Si pudiera, si pudiera, empezaría con mi huambrito Ahora en este carnaval, echándonos un polvín Aunque tus padres no quieran, lo importante es que me quieras Costeñito carnaval, costeñito carnaval Aunque tus padres no quieran, lo importante es que me quieras Costeñito carnaval, costeñita carnaval Carnaval, carnavalito, que ha llegado a mi pueblito Trae en toda la alegría a estos lindos bambinos Y aquí ahora ha llegado, cantaremos, bailaremos Tomando unas cervecitas, muy alegres pasaremos Y aquí ahora ha llegado, cantaremos, bailaremos Tomando unas cervecitas, muy alegres pasaremos En estos carnavales, hay que bailar, hay que gozar Hasta el amanecer Muchas gracias mi gente linda Si Dios quiere, volveré el próximo año Con más fuerza Tomando unas cervecitas, muy alegres pasaremos 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 Tomando unas cervecitas, muy alegres pasaremos